Sin duda que hoy tendremos la oportunidad de escuchar un poco más de la historia y de una figura súper interesante como baloncetista. Mucha gente te conoce, Gerardo, solo por los canastos, solo por las cosas que puedes hacer dentro de una cancha. Sin embargo, las que haces fuera de ella pueden ser mucho más interesantes, mucho más importantes incluso como un ser humano. Darte la bienvenida y agradecerte el tiempo que vas a compartir con nosotros para los amigos televidentes. Primero, Gerardo, ¿cómo va todo? ¿Cómo te sientes tú? Porque el pueblo está preocupado por tu situación, por tu salud. Ah, primeramente, gracias por la oportunidad, Matrillez. Me siento, primero que todo, me siento contento con Dios que puedo hoy en día volver a tener una cancha. Puedo aportar mi granito de arena en lo que el equipo de los indios necesite. Ese es el sentimiento que yo tengo ahora mismo, de agradecimiento con Dios que puedo estar ready para comenzar el día a jugar en esta final. Gerardo, ¿cuándo tú sales de la cancha? Seis partidos, el equipo juega 15. Comenzaron mal, 1 y 7. En ese tramo, comenzaron a llegar victorias después. Pero el tramo de 1 y 7, cuéntame un poquito sobre la mentalidad de un hombre como tú, que ha ganado tres veces el premio del jugador más valioso. Ningún otro ser humano lo ha hecho como tú, incluso dos consecutivos aquí. Pero, ¿qué piensa Gerardo Suero, estando en la cancha y luego sentado fuera por una lesión, cuando su equipo tiene 1 y 7? Nada, mira, yo salí, perdimos el primer partido aquí, comenzamos ganando el partido de los Leones, me acuerdo, y al final perdimos. Después vamos a Santiago, le ganamos allá en su casa, después venimos y perdemos dos juegos. Perdimos tres partidos y ahí es que yo salgo. Yo solo jugué cinco partidos. ¿Qué pasa? No me explicaba lo que estaba pasando. Nosotros estábamos ganando todos los juegos de más de 15 puntos en el último tiempo. Yo pienso que quizá no teníamos ese jugador de la posición 1 que podía controlar el partido. Gracias a Dios hicieron un par de cambios, llegó Greg, pero cuando Greg llega yo tengo que salir. Ya no, nosotros no llegamos, jugamos juntos. El partido que yo tuve que salir, que era la cancha, comenzó con los Santiago, que ese día perdimos aquí. Yo salgo, solo jugué algunos 11 minutos porque ya no podía más con la pierna. Pero nunca tuve la oportunidad de jugar junto con él. Pero después de ahí el equipo pierde tres partidos más. Pero gracias a Dios llegó la química, llegó ya, las cosas comenzaron a salirnos bien. Tú me entiendes, el baloncete de momento, no era el momento de nosotros. Hasta el partido número 7 o 8, pero después de ahí las cosas comenzaron a salir bien, gracias a Dios. Y nada, me sentía, yo pensaba, decía, ¿por qué la cosa no está saliendo mal si nosotros estamos ganando todos los juegos de más de 20 puntos llegando un tiempo al tiempo? Y entonces al final, de más de 15 puntos y al final. Entonces cuando las cosas se le iban bien, yo solamente pensaba y decía, bueno, gracias a Dios que las cosas están saliendo bien al equipo. Yo no estoy presente, pero el equipo se lo merece, San Francisco se lo merece. Tú me entiendes, la directiva, los jefes del equipo han hecho todo lo posible para traer un buen equipo aquí a San Francisco y que los fanáticos puedan divertirse, puedan sentirse representados. Y gracias a Dios este año nos está saliendo mucho mejor la cosa que los años anteriores. Y tú me entiendes, dando el todo por el todo para traer esa corona aquí a San Francisco. ¿Qué tan difícil, Gerardo, es para ti? Hablo de Gerardo Suero, el competidor, el anotador, el mejor en eso, las últimas dos temporadas, 523 puntos en el 2017. Eso es la marca histórica en una temporada, o sea, Roger Washington se quedó detrás. Muchísima gente que posiblemente jugaron más partidos que tú. Sí, exacto. Porque son 23, 21 y 20. ¿Tú no jugaste 20? No, ese año que hice el récord yo jugué solo 19 partidos. Solo 19 partidos. La temporada era de 20, pero esa temporada solo jugué 19 partidos. Y hubo temporadas antes, de 23, lo recuerdo muy bien, o sea que esas cosas, siendo un anotador tan certero, sentado en uno de los super VIP, porque no te has desintegrado, has estado fielmente con el grupo, en La Vega, en Santiago, donde quiera que el equipo está, ahí has estado tú. Eso es una muestra de integración, de apoyo. Pero sentado ahí, su equipo incluso ganando, porque no estamos hablando de perder. Quiero ser parte de eso. Yo sé que puedo. Y es precisamente el trabajo que has venido haciendo para regresar. Pudiste haber dicho, no voy más, voy a cuidarme, mi pierna, mi salud. Pero has estado trabajando muy fuerte. Incluso te hemos visto prácticamente quejándote porque quieres entrar antes. Exactamente. Mira, yo estuve, yo al principio, hace dos semanas, yo quería entrar, pero no estaba ready. En mi mente, yo quería entrar, porque tú sabes, la impotencia que tú sientes, quizás, ver el equipo que, porque en esos partidos todavía estábamos perdiendo. Como la primera semana que yo estuve fuera, estábamos perdiendo. Y yo sentí esa impotencia. Cuando el equipo comenzó a ganar, ya la ansia de querer entrar sin estar ready, se fueron bajando, se fueron bajando. Dije, que sea lo que Dios quiera, voy a mejorarme, voy a seguir practicando la parte de arriba del cuerpo, sin usar las piernas. Y cuando llegue el momento, cuando Dios decida que ya estoy ready, voy a entrar. Y gracias a Dios ya, la semana pasada fuimos y nos tiramos una resonancia, que salió el desgarre, que ya era un sutil. O sea, que puede hacer que esté completamente cerrado, puede hacer que esté un poquito, cuando cicatriza o algo cicatriza, todavía la resonancia sale, que puede estar abierta, que puede estar un poco abierta, pero no. Gracias a Dios no sentí dolor. Ayer practiqué, hoy también, corrí cancha a cancha, hice sprints, salté al aro y gracias a Dios no sentí ningún tipo de dolor. Cuando un equipo está en la serie final, los detalles y los errores se toman mucho en cuenta. Los detalles a favor y los errores en contra. Ya tú has visto a los metros. Ganaron un partido aquí, comenzando la serie, Indio fue a Santiago y le roba también el partido en su casa. Y yo decía hace un ratito, no es tan común ver a equipos como estos en una final perdiendo en su casa y ganando en la ruta. Pero en el caso tuyo, ¿qué entiendes que falta a Indios? ¿Qué puede estar haciendo falta para conseguir ganar esta serie, conseguir el segundo título de la franquicia en la historia de la Liga? Yo creo que a veces un poco la consistencia en lo que estamos haciendo. En la defensa quizás hay veces que por momentos bajamos y ahí los metros aprovechan. Los metros es un equipo que tú no puedes cometer errores porque ellos lo aprovechan muy bien. Los errores ellos siempre los convierten en canastos. Creo que eso es lo que nos ha faltado y muchas veces, o sea, hay veces que en esos momentos cuando nos descuidamos, no somos conscientes de la defensa, ellos anotan, queremos irnos a un juego como... Quizás no hacemos lo que el entrenador quiera que hagamos, no estaban haciendo la jugada. Y en esos momentos creo que por eso perdimos el primer partido. No fuimos consistentes en el momento que lo necesitábamos hacer, la defensa y después en la ofensiva nos pusimos a jugar individualmente. Pero gracias a Dios pudimos ganar allí en Santiago y la serie está 0 a 0. ¿Y tú qué entiendes? ¿Qué Indios le gana a metros? ¿Qué metros le gana a Indios? ¿Cómo sería para ti el resultado? Claro que si nosotros le ganamos, nosotros con Dios delante. Espero en Dios que se hace a su voluntad, que nosotros quedemos campeones. ¿Tú me entiendes? Creo que si nosotros somos consistentes, jugamos unidos, nos rompemos la química, entregamos el 100% de cada uno, respetando lo que los otros jugadores pueden hacer y lo que, en mi caso, respetar lo que los jugadores que están adentro de la cancha han venido haciendo. Simple y llanamente yo vengo a ayudar de lo que se me necesite. Si echa el fresco, está en una banca, eso es lo que voy a hacer. ¿Esa es tu actitud? Exactamente. Mira, quizás dos, tres años, tres, cuatro años atrás, tú me hubieses dicho, yo lo que quiero es jugar. Yo lo que quiero es jugar, meter pelota. No ni para que vean, sino porque yo sentía que el equipo, eso es lo que necesita de mí. El equipo lo que necesita es que yo venga, meta 30. Así me acondicionaron aquí. Eso fue de que yo comencé a ser abogado profesional, aquí tienen que meterla, 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 eso es mi mente. Muchas veces la gente no se explica. Mira, hay muchas veces que yo meto 18 o 16 puntos y la gente me fue mal. Yo nunca he visto eso en ninguna. Y el líder de la liga en sexto 21. Es el único con 20. Eso yo nunca lo he entendido. Lo que pasa es que tú eres Gerardo Suez, quien tiene acostumbrado a la gente es estar 25 o 30. Pero volviendo a lo que te estaba diciendo, entonces yo creo que yo voy a estar dispuesto a hacer lo que el equipo necesite que yo haga para, sea cual sea mi, el trabajo que ellos necesiten de mí, eso es lo que yo voy a venir a hacer. Sé que voy a tener una conversación con David y los asistentes mañana, antes del juego, tú sabes, hay que, sabes que el baloncesto es muchas veces mental, a concientizarme. He tenido muchas conversaciones contigo, he tenido conversaciones con mi padre, tú me entiendes, mi hermano Juan Miguel me dice, tú ven atrás, esto y lo otro, tranquilo. Hay muchas personas que, mis primos, hermano, hay muchas personas que me han, se me han acercado y me han dicho, me han dicho varias cosas de lo que debo de hacer y todo concluye, todo da en el mismo punto que yo tengo que venir con la mejor actitud a hacer lo que el equipo necesite que yo haga para ganar. Tú te sientes querido en San Francisco porque hay una parte que siempre es menor pero se nota más, que es la que te ataca, que es la que te escribe, que te provoca, son los mismos que te alaban cuando te va bien, pero realmente es el fanático en sentido general. Pero hay otra parte de personas que están más cerca, que te apoyan, que te lo hacen sentir en momentos muy complicados, que se acercan y te lo dicen, pero en sentido general, tú te sientes querido aquí. Mira, Facundo Cabral dice en uno de sus discursos, él dice que el bien le gana al mal, tú me entiendes, lo único que pasa es que el mal es demasiado bulloso. Él dice por cada bomba que explota hay millones de caricias, tú ves todo el mundo diciendo, sintiendo pena, tú me entiendes, o sea que una gente puso una bomba, una sola persona, pero siguió en el mundo entero, pero tú no ves las otras personas que están ahí ayudando al que sufrió esto, o sea que el bien le gana al mal y eso es lo que pasa, tú me entiendes. Yo me siento querido aquí en San Francisco este año. Bueno, pasó eso, que no tuvimos un buen comienzo, sentí muchos ataques de muchas, muchas, muchas personas. De gente conocida. De gente conocida que creían que eran míos, tú me entiendes, y ahí es que tú te das cuenta, en esos momentos, así cuando la cosa no te está andando bien, ahí es que tú te das cuenta quién en verdad son los amigos y quién es en verdad el que quiere lo mejor para ti, y quién es el que te apoya, quién es el que está ahí contra viento y marea, pero tú me entiendes, esas son cosas de la vida, uno aprende cada día, eso me hizo darle más valor a mi familia y a mis amigos verdaderos y a las personas que en verdad me quieren y me aprecian, que siempre estuvieron conmigo ahí cuando yo no podía ni correr, gracias a Dios hoy en día ya lo puedo hacer, pero no me entiendes, son cosas de la vida, experiencias y uno simple y llanamente va aprendiendo y va haciéndose el mejor ser humano. Vamos a despedir Gerardo, pero vamos a hacerlo como se despide un jugador de tu nivel, hablándole a esos televidentes que si es mañana, que si es el viernes, que si es el domingo, cuando sea que vayas a regresar. Yo siempre digo que para Indio de San Francisco, y lo digo responsablemente, se lo ha dicho el gerente, se lo ha dicho el dirigente muchas veces, para ser campeón necesita que Gerardo Suero esté en la cancha, haciendo que, la actitud que tú has mostrado es haciendo lo que tenga que hacer, pero siento que necesitamos eso, por eso todavía esperando un refuerzo, porque Gerardo Suero no está listo, posiblemente sea más fácil contigo, porque eres la figura de la República Dominicana, independientemente de que has tenido una lesión que te ha sacado prácticamente todo el torneo. Pero eso no puede borrar la historia, la historia reciente de quien ha sido el mejor anotador de la Liga Dominicana, y un jugador que, en menos de tres años, porque no tienes tres temporadas completas aquí, ha alcanzado casi mil puntos, o sea, estamos hablando de un fenómeno. Despídete tú, con esta fanaticada que dice, te esperamos cuando estés listo para que ayudes a ser campeón de este equipo. Primero, tengo varias cosas, primero es que yo creo que ya yo tengo más de mil, sí, pero es que es así. Lo segundo es que yo te quiero dar las gracias a ti, Matrille, porque tú siempre estás conmigo ahí, siempre, la gente no sabe esto, pero hay veces, muchas veces tú me llamas, me has servido de psicólogo, he hablado conmigo, y yo siempre te lo agradezco eso, mi hermano, tú lo sabes. Por último, invitar a los fanáticos de los indios de San Francisco, a todo el pueblo de San Francisco, a todos los fanáticos que sean de indios, que no vengan aquí en San Francisco, que vengan a apoyarnos, que el equipo va del 100%, como lo han venido haciendo toda esta temporada. Yo espero con Dios delante, ya sea mañana, sea el viernes, sea el día que entre, con Dios delante, pienso que voy a comenzar mañana, dar el todo por el todo y ayudar al equipo en lo que se necesite y que, esperando que sea la voluntad de Dios que nosotros quedemos campeones. Yo me despido también diciéndote algo, realmente la actitud es maravillosa, la de Gerardo, puedo usar aire a otro, puedo darle agua, puedo estar en la cancha, depende, pero debes recordar que para tú ayudar al equipo eres Gerardo Suero, y lo que mejor sabe hacer Gerardo Suero es anotar la pelota. No te olvides de eso, por más humilde que quieras ser, por más humilde que debas ser, no puedes olvidarte que la mejor habilidad que tienes, la mejor herramienta es la ofensiva y es como puedes ser el líder del equipo cuando entras a la cancha. Aunque eso tome un poquito de tiempo, eso debe estar ahí presente para que realmente sea el jugador que conocemos en la República Dominicana. Gerardo Suero, sin duda alguna, sin desperdicio, uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro país hoy con los indios de San Francisco.